Deja que tu risa se llueve, no pierdas tu tiempo sin remedio. Está brillando el sol, levanta tu voz, deja que te atrape la ilusión. Deja de llorar y aprende a luchar, la vida tan solo es un momento. No te dejes vencer y mira lo que ayer se reescapó como si fuera el viento. Deja que el amor de la sangre se le da llorar por el sentimiento. Mañana ya verás, no te arrepentirás, vendrás para vivir buen alimento. Deja que tu mar no dé su abrigo, haz de la amistad tu propio nido. Me levantará el vuelo para andar, para tener algo que contar. Deja de llorar y aprende a luchar, la vida tan solo es un momento. No te dejes vencer y mira lo que ayer se reescapó como si fuera el viento. Deja que el amor de la sangre se le da llorar por el sentimiento. No te dejes vencer y mira lo que ayer se reescapó como si fuera el viento. No te dejes vencer y mira lo que ayer se reescapó como si fuera el viento. Siempre vendrán tiempos mejores. Caminé mil caminos, fui buscando el amor. Lo encontré en una playa y solamente me dejó. Una astilla clavada justo aquí en mi corazón. Y uno que otro fantasma dentro de mi habitación. Y pensé, algún día lo encontraré. Siempre vendrán tiempos mejores. Conocí cien países, siempre me gustó viajar. Gente muy diferente, muchas formas de pensar. Pero la pobre gente, la que siempre sufre y dar. Esa no era distinta en todas partes, era igual. Y pensé, solamente les diré. Siempre vendrán tiempos mejores. Siempre vendrán tiempos mejores. Escuchaba noticias, oyen la televisión. Muertos y malheridos desde Irlanda hasta el Japón. Caras distorsionadas por el hambre y la ansiedad. Fueron ríos de sangre lo que pude imaginar. Siempre vendrán tiempos mejores. Vivo con la esperanza de mirar un cielo azul. De dejar en los niños aunque sea un rayo de luz. Siempre vendrán tiempos mejores. Siempre vendrán tiempos mejores. Alcaldita hasta el mar. Y después vendrán tiempos mejores. Buenas noches. Gracias.